El día les voy a enseñar cómo instalar una pastilla Shimano a un MT200 El primer paso que vamos a hacer es desmontar la llanta Después vamos a continuar quitándole el pin de seguridad que tiene acá Las pastillas, este pincito es para no botar las pastillas amigos Unas pinzas, vamos a desdoblarlo Y lo vamos a sacar Vamos a continuar sacando las pastillas Las que vamos a cambiar Vamos a continuar abordando los dos tornillos que sostienen la mordaza Vamos a continuar hundiendo los pistones Como se pueden dar cuenta las pastillas estaban muy desgastadas Entonces ya los pistones estaban muy salidos Entonces vamos a utilizar un destornillador y los vamos a hundir Vamos a darle cuerda así a los lados Y listo amigos, ya cuando tengamos los dos pistones así ya bien hundidos Vamos a proceder colocándole las pastillas nuevas Vamos a proceder limpiar primero la mordaza Para sacarle todo ese residuo de grasa que le queda Vamos a darla bien limpia Para así no contaminar las pastillas Ya después de tener limpia la mordaza Ya después de tener limpia la mordaza Vamos a sacar las pastillas y vamos a instalarlas Esta tiene un resortico que hace que las pastillas se abran del disco Este resortico va de esta forma amigos Y vamos a instalarlas Vamos a verificar que queden bien puestas las pastillas Y vamos a ponerle el pin de seguridad Vamos a instalarlo Y vamos a abrirle la pestañita para que no se salga más Que nos quede así Amigos recuerden que siempre es necesario ponerle el pin de seguridad Para que no botemos las pastillas El siguiente paso que vamos a hacer es instalar la llanta Se nos quede de esa manera Amigos para centrar el frenado del disco Vamos a oprimir la manigueta unas tres veces Y la vamos a tener sostenida Y el siguiente paso que vamos a hacer es apretar ahí si los tornillos Y listo amigos Ya ajustamos bien los tornillos Y listo amigos Vamos a soltar el manilar Y vamos a verificar que la llanta no nos quede frenada Y listo amigos Así instalamos unas pastillas de freno hidráulico Dale like y comenta para más contenido ¡Adiós!